Es mucho lo que hace Activo BN30 en nuestro país y hasta un momento yo entendía que era poco lo que se reconocía de nuestro labor. Por eso para mí la gestión de Boca fue muy importante dar a conocer todo lo que Activo BN30 estaba haciendo en el momento de mi gestión y siempre recordarles a las personas mucho de la trayectoria de lo que había hecho Activo BN30 en Boca en la ciudad de Boca. Les quiero dar las gracias a mi equipo, a las personas que conformaron conmigo la directiva, a Izzy Kroas, a Lenis Berlín que nos encuentra aquí en el día de hoy, al Dr. Melis Corazón que fue mi secretario y somos amigos y hermanos desde los 4 o 5 años. Quiero dar las gracias a las personas que en un momento de crisis y en un momento de incomodidad en la institución. Dieron en mí alguien que podía desarrollar las tareas que se tenían que desarrollar en la institución. El liderazgo de Activo BN30. Dice, el club Activo BN30 de Boca Incorporado reconoce a Carlos Espinal, consumador de apoyo a la organización de la gestión. Cabe Moca estaría a los 5 días del mes de octubre de los 15 años. Mi nombre es Miren Herrera, la cual en el día de hoy me juramento como presidenta de Club Activo BN30 de Boca Incorporado, con ambiciones e ideales por realizar un buen trabajo. Espero que la comunidad de Moca me apoye y sea una objeción. Lo que trataré de dar el 100% de mí, peldaño a peldaño, y construyendo una base para la niñez y la comunidad. Tratarás a todos nosotros conmigo, ya que tengo con valores, familia y servicios, para poder darle mejor lo mocado y especial a la comunidad que nos necesita. Efectivamente, poder darle el 100% de nuestra institución.